Hoy estamos en Pisica, acá no hay condiciones correspondientes, no tenemos insumos de bioseguridad. Hoy hemos estado desde temprano, pudiéramos organizarnos, pero lastimosamente a estas horas nos da el orden correspondiente de los ministros. Por fin a estas horas nos estamos organizando, por lo menos vale la pena yo creo. También tenemos amenazas de la ciudad, pero quiero pedirles a los demás orureños y orureñas, por lo que entiéndanos, no podemos dejar a esta gente acá, vamos a llevar a Oruro, pero vamos a estar igual en cuarentena en un lugar alejado, para que esto no propague. Si es que tuviera, esperamos y pedimos a Dios que no tengan este virus, estos hermanos compatriotas que también son bolivianos.